Bueno Yaya, la verdad que una felicidad plena, veo que estás callado desde hoy, que desde que salió este pescado te callaste un poquito. Yo quiero que me cuenten, porque como viste, para mí algo especial que vos estés con nosotros acá, porque nosotros acá en la cabaña, con el flaco, tu hermano, el Cristian, hace un tiempo yo tengo una idea, ya tenía una idea muy grande, que era contarle a la gente lo que es vivir la pesca. Mostré un poquito el dorado que acabas de sacar, es una cosa, es una bestia. Tenemos medido con un hilo y la circunferencia con un hilo, pero no trajimos nada para medir, no sabemos que el medido realmente es muy grande y nos queremos lastimarlo, queremos que este pescado siga vivo para que nos siga dando esta emoción. Entonces, contame un poquito, en breve palabra, qué es lo que es para vos la pesca, qué es lo que viviste en estos días. Bueno, realmente estoy acá, porque mi hermano hace mucho tiempo me viene invitando, porque él sabe lo que es esto, yo soy de Paraná, estoy acostumbrado a pescar en el mismo río, pero otro tipo de pesca, más que todo variada, y ver la foto que lleva él, y bueno, uno no puede creer hasta que está acá, y realmente saca a estas bestias, que obviamente hay que, como siempre, hay que devolverlas al río, y bueno, hay que venir, hay que venir a conocer esto, porque es algo que en muchos lugares de nuestro país no lo tenemos. Y cuidarlo, mirá lo que es el río vivo, fíjate lo que es el río vivo, mire la cantidad de mojarras que hay alrededor de este dorado, eso se llama que el río está vivo, tenemos que mantener el río vivo, tenemos que mantener el río vivo, estas emociones que estamos viviendo, yo te agradezco que hayas venido a compartir con nosotros, el fraquito me pidió, por favor, hacerle sacar un pescado, yo creo que más que esto, promesa cumplida, yo me voy a retirar ahora y quiero que vos hagas la devolución de este pescado, y bueno, no sé, que digas lo que te parece. Y bueno, vamos a soltar este bicho que ya necesita irse a su casa. Mostrarle un poquito para que vean la dimensión de lo que es el dorado. ¿No lo podés levantar? No, no está fácil levantarlo. No está fácil levantarlo, es increíble, pero bueno. Ya, ya. Bueno, listo, un besito. Hasta luego. Ahí lo dejamos ir, para ir viéndolo. Y se fue nomás, ahí va ya. Qué hermoso. ¿Ves? Muy bueno.